hola qué onda a mí me dicen el guachito y bueno hoy toca fortnite si ya lo sé y pues vamos a bueno voy a ver el nuevo trailer y todo eso y bueno hoy empieza la tercera temporada de fortnite así que vamos allá y empezamos con esto y se hundió todo todo se hundió es un tiburón corre corre el gatito o sea todo 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 está en el agua guau y aquaman que carajo ese es un pez gigante y ese es aquaman es una salchicha es la primera vez que subiré por la niña mi canal oh hermosa y es divina mire mirá eso Se parecía a Poenitz Se parecía a Poenitz, en serio El de Valorant Es igualito El peinado, todo Un chapuzón de aventura Bueno Aquaman, ese es el pase En la mía, en conocer ese gatito de Super Bowl Con un robot de moto ¿Qué onda? Aquaman Eh, un búho Eh, un búho Eh En serio Se podría hacer eso Montar un tiburón de Bratabelle A ver, lo intentaré Autos Ok, hay de todo aquí De todo hay tiburones El maldito Aquaman Un gatito encima de un robot Que parece una moto Y Oye, esto se puso de locos Y todo Y tengo que comprar un maldito pase La verdad, no voy a poder comprar el pase de batalla Y todo eso A ver Vamos a ver el pase de batalla Algo que no puedo conseguir No hay Es que Es que no hay plata No hay plata Estoy en quiebra En quiebra Está re bonita Está guapa Una chica sexy Este güey que se parece a Poenitz O no sé A lo mejor estuvo más antes aquí Ni idea Me agrada ese cabello Color lila Purple Esto es gratis Una pose Bueno, este es mi personaje Pero bueno Wow Mira esos peces Mira esos peces Están brutales Y pavos 100 pavos De A También tenemos un parabitas Que es personalizable Mientras más lleguemos Podemos personalizar la parte que queramos Supongo Supongo Ok Esto debe ser una mochila Obvio Es una mochila Interesante Tiene Un montón de cosas ahí Todo eso Tenemos un arma Wow Y De nuevo pasa Hay un arma Una Un arma Un disco Un postercito Y Hachas marinas Wow Esto es increíble Tenemos un icono Un delfín Que está super guay Más pavos Una brujulita Wow Esto me sorprende Hay diferentes colores Otra arma Esto es gratis Esa la puedo conseguir Más pavos Ajunt Netsi El buceador Wow Un nuevo baile Pero no es gratis Oh my Go Protección neural Para poder respirar Eh Mira Más iconos Tiritututu Más pavos Alas acuáticas Eh La miércoles Mira Y hay otro más Otro color Sí Otro Ojo Hojas de eon Hojas de eon Wow Increíble Wow Y doble Wow Más pavos Al fin Algo que pueda conseguir A ver Ya está Más mejoras para el paraguas Qué carajo es esto What the fuck Muchillos Más pavos Oh wow Qué mona es Se ve hermosa Tenemos un búho Wow Es metálico el pendejo A ver Un arma Bien hecho Mira Sus adornitos Detalles What Está jodido Y esto Es una llave Una llave muy Muy grande Y todos Un disco Wow Esto sorprende Y esto es lo más épico Que he visto Hasta ahora Sí que es épico Demasiado épico Súper épico Muy épico Esa es la máscara Perdón Si estoy un poco Cansadito A ver Más pavos Un bailecito Súper sensual Y súper sexy Wow Mejora la tela Estándote Un gravity Vamos El gatito Wow Tiene una maldita moto De cuerpo Y robótica Y cambió de forma Ese me gusta Tiene pinta Lástima que no puedo Comprarlo Mierda Esto sí ¿No? Las pras en el campo De batalla Una flor Qué bonita Más armas Con pinta Babos Caídas No Parece que Caería de cierre Un baile De un Super white Qué bonita Discos dentados O What Super white ¿No? Super white Un arma Es iónica Más pavos Camino de cósmico Reflashero Más gravity Una luna en la espalda ¿Qué anda con esta? Es una luna Y creo que es de metálica Más pavos Otro personaje Super sensual Miércoles Wow Traje lunar Me gusta Esparitas Cuchillos Cétricas No Cétrinas Cuchillos Cétrinas Wow Un bailecito Super white Este baile Me encanta Tengo los niveles Girando Alrededor Mío Y Otro Gravity Una maldita bufanda Bueno No es una capa Parecía una bufanda Parecía Pero no es Qué carajo Se va a tener Cometa Desembocada Cometa Coleccionadora ¿Y esto De qué sirve? ¿Qué onda con esto? Y ya Soy nueva en Fortnite Soy nuevito A ver Una espada Un arma Super white Y es gratis La nube La chica está enojada Mírala Está curiosa Más adornos Para paraguas Personalizado ¿Y qué carajo Es esto? Bro Ok Ya me sorprendí Un icono Super white Una mochila Super white Algo para la espalda Super white Más pavos Y qué carajo Este maldito skin De la A la verga Está super white Este me gusta más Y el definitivo Lo más petao Del pase Lo más petao De lo más petao Lo más increíble La skin Con máscara Wow Y tiene un color bonito ¿Eh? Y bueno pues Eso sería todo el pase Aunque no apareció Aquaman O sea O sea ¿Qué onda con eso? O sea Ok Hay un gatito Un robot De la Aquaman Tiborones Y Ok Necesito Si o si El pase Lo cual No puedo conseguirlo Porque bueno No hay plata No hay presupuesto Y no hay money Y tampoco O sea Estoy en quiebra Así que bueno No No vale Lo estoy viendo Y es muy bonito Es demasiado hermoso Sube el nivel Para desbloquear Los nuevos chajes El pase Y completar desafíos Ok Completar los desafíos De Aquaman Para conseguir Todas las recompensas Debemos comprar El pase de batalla De esta temporada Y completar Todos los desafíos De Aquaman Ah Que bacana De modo Pero vale Quería mirar el pase Y ya lo mire Pero bueno Me voy despidiendo Espero que el video Les haya gustado No olviden comentar Y seguirme en mis redes sociales Y bueno Pues nos vemos En el siguiente video Se me van cuidando Gracias Chau Chau Gracias por ver el video.